Bueno, voy a simular una puerta NAND con interruptores. Voy a poner una pila, voy a poner la bombilla en paralelo y ahora voy a poner los dos interruptores en serie. Acordaros que la ANT eran en serie con la bombilla en serie, entonces si los dos se encendían, éste se encendía. O sea, la NAND es justamente lo contrario, se enciende, si los dos están encendidos, si los dos interruptores están encendidos, se enciende. Una cosa, opciones, componente indestructible que puede dar problema. Entonces yo conecto esto por aquí, se enciende si los dos están apagados. ¿Por qué? Porque por aquí no pasa corriente. Ahora, si enchufo uno, no pasa corriente por aquí, con lo cual sigue encendido. Pero en cuanto conecto el otro, la corriente en vez de pasar por aquí, pasa por aquí. Con lo cual, este circuito no está activado y no se enciende la bombilla. Entonces NAND es, si los dos están apagados o si uno de los dos está apagado, está apagado y si los dos están encendidos, se apaga la bombilla.